Estoy contenta, estoy contenta porque el mismo día que me salió el primer pichoncito, después fui más tarde y estaba el segundo pichoncito ahí. A mí se me olvidó que yo quería cambiarle el primer huevo, se lo quise cambiar, entonces se lo saqué cuando lo puso y a la noche le había puesto uno falso, pero no era plástico, era uno falso que tenía, y entonces la hembra no quiso empollar el falso y a la noche, bueno, a la noche le volví a poner el de ella y le saqué el falso y se puso a empollar el de ella. Al otro día por la mañana puso el otro huevo, entonces como puso el otro huevo, me imagino que con horas de diferencia habrá empollado más o menos igual a los dos huevos, entonces el mismo día que me salió el primer pichoncito, pues más tarde fui y nada, sorpresa, el segundo pichoncito ya lo tenía ahí. El tercer día pues no me ha salido ninguno, vamos a ver mañana, como están atrasados pues ya no sé bien si salen, si no salen, si están atrasados, si no están atrasados, porque los dos me salieron con 16 días, entonces ya os voy a enseñar y bueno, ya veremos. El macho y la hembra, que la hembra es muy mala, porque la hembra está saltando todo el rato de aquí para allá y de aquí para allá y cada vez que yo me asomo o me acerco, ella se mete en el nido y no nos deja ver qué es lo que yo quiero mira, o sea, ella se pelea ahí conmigo pero pelea a la muerte, eh a ver, a ver tenemos dos dos cabezones y no sé si han comido pues me gustaría verlo la verdad es que no veo que estén embuchados igual y sí nada que esto hay que revisarlo porque voy a dejar, porque voy a ver si están embuchados no veo que estén embuchados, eh entonces si no están embuchados, pues ya los voy a embuchar ellos pero es que la hembra ve y ya me mira y ella está ahí o sea igual si yo me fuera y dejara la cámara puesta ella salía a comer y salía a hacer sus cosas pero yo estoy aquí y ella se me está seguido será que es muy buena madre eh, mira, mira y el otro por ahí abajo, mira qué mono, por favor ahora sí los vamos a poder ver sí que están embuchados porque se les ve eso blanco ahí al lado eso es que están embuchados pero es que si no los saco eh la hembrita no me deja verlos porque no quiere, mira mira qué bonos mis nenes son bechos en teoría hoy tenía que haber salido otro huevo pero no ha salido entonces vamos a esperar la mañana a ver qué tal están un poco atrasaditos los huevos estos y bueno, nada eso es lo que tenía para grabar hoy dice mi hija que he formado al principio tremendo trabalenguas pero bueno, que ella me entiende o sea, que si ella me entiende yo me imagino que algo entenderéis nada venga, hasta luego gracias ya ¡Gracias!